Estimados amigos de nuestro canal Time Machine El día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Que es nuestro casero, el dueño de nuestro hotel Que encontramos por ahí en mi Quiero hacernos una invitación para que vengan Y conozcan a este maravilloso y encantador egipcio De Egipto, el caigo presupuesto Y lo más importante, la calidez de su gente maravillosa Gente que está dispuesta siempre a servir de una manera desinteresada Y quiero pues hacer esta oportunidad con nuestro amigo José Les mando un saludo Queremos invitarlos queridos amigos Para que vengan y conozcan este maravilloso Egipto Vengan con su familia, nos estamos esperando No duden en venir, gracias Gracias, muchas gracias Y decirles por último que el hotel de mi vista José Es un hotel encantado Tienen una maravillosa vista en todas las villanillas Y pierden la oportunidad de encontrarse en tu vista Están interesantes con nuestro amigo José Y vengan y conozcan este Royal Piramity Y lo pueden encontrar en Bungi, en el B&B Es un hotel maravilloso Y una vez más, muchas gracias 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 Habíamos llegado a Madrid después de pasar una noche en el aeropuerto, toda vez que llegamos de madrugada y no teníamos reservas. Cansados y con un poco de hambre nos dirigimos a un restaurante muy popular, Cien Montaditos, en donde la señora Patti quería tomar sangría con alitas de pollo, su plato favorito. De allí nos fuimos a buscar nuestra reserva de Airbnb, que estaba ubicada en un sector muy céntrico de la ciudad, próximo a una de las avenidas más famosas de Madrid, la Gran Vía, lugar ideal por su ubicación y cercanía a todos los puntos de interés. En este apartamento, el cual compartimos con otros viajeros de diversas nacionalidades, contaba con todas las comodidades, inclusive un servicio de lavandería y sus amplios espacios lo mantenían fresco durante los calores del verano. Como no había tiempo que perder, salimos a explorar por la ciudad y revestidos de la condición más importante, el entusiasmo por caminar, nos fuimos a recorrer palmo a palmo. El primer punto de interés fue la Plaza Mayor de Madrid. La señora Patti no dejaba de sorprenderse por la amabilidad y decencia de los conductores de automóviles, quienes se detenían en las cebras para ceder el paso a los peatones, muy parecidos a nuestros conductores colombianos. Históricamente, este fue el principal cruce de caminos y fue llamada en diferentes periodos de la historia como Plaza de Arrabal y Plaza de la Constitución durante la Guerra Civil Española. Allí mismo hallamos un Museo del Jamón, restaurante popular con varios puntos en la ciudad en donde usted podrá probar los cárnicos y jamones típicos de la gastronomía española. Allí ordenamos un plato con tajadas de jamón, chorizo y pan por aproximadamente 10 euros, acompañado siempre por una Coca-Cola fría con limón. Algo que nos llamó la atención de esta ciudad es la pulcritud y organización de sus calles y avenidas. Aprovechamos para tomarnos algunas fotos con la Guardia Civil Española, quienes muy cordiales accedieron a nuestras peticiones. A pocos metros de este cuartel se encuentra otro de los símbolos emblemáticos de la ciudad, la estatua del oso y el madroño, que representan las armas heráldicas de la villa. Seguimos encontrando más museos del jamón y también hallamos la famosa Chocolatería San Ginés, en donde usted podrá comer churros con chocolate. Caminando partimos rumbo al Museo del Prado. Allí esperamos ver la maravillosa obra del pintor del periodo barroco Diego Velázquez y su cuadro más famoso, Las Meninas. El valor de la entrada al museo es de 15 euros. El cuadro de Las Meninas lleva su nombre por las dos pequeñas damas de compañía que acompañan a la infanta Margarita. Menina en portugués significa niñas y lo hermoso de esta magnífica obra es su realismo y el manejo de las luces y las sombras. Nos deleitamos mirando la obra de este pintor y en especial el rostro de Don Felipe IV, rey español y mecenas de este famoso pintor. Salimos y seguimos recorriendo esta maravillosa ciudad. Nos dirigimos al Palacio Real de Madrid, en donde tienen por casa la familia real española. En la parte posterior tienen unos exuberantes jardines acompañados de una maravillosa fuente de aguas cristalinas. Y terminamos nuestro recorrido en donde lo habíamos comenzado, en el carrusel del Palacio de Madrid. Ya entrada la noche y después de recorrer palmo a palmo la ciudad, decidimos visitar un tablado, en donde disfrutamos de la música y el baile flamenco. Y obviamente, con la mejor compañía, la señora Pati. Y para quienes se preguntan quién es la señora Pati y han seguido de cerca nuestros capítulos, la señora Pati es mi mamá, la mejor compañera y amiga para un viaje. Los dejamos con más imágenes de la maravillosa madre Patia y sigan conectados con su canal Time Machine. Gracias. 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 Gracias.